Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. Esto es un nuevo programa de escenario internacional. Cuento con la inestimable presencia de Juan José Charro, presidente del MCRC. Y hoy vamos a hablar sobre todo de Grecia, que tiene elecciones y un curioso sistema electoral, y también del contexto en el que se mueve Grecia, que es la Unión Europea. Para empezar el programa me gustaría leer un pequeño párrafo del prólogo que hace Mario Vargas Llosa al libro de George Steiner, La idea de Europa, que pongo aquí. Y vamos a ver qué quiere decir. Es un pequeño párrafo que dice, con todas las lacras que arrastra, Europa es, en el mundo de hoy, el único gran proyecto internacionalista y democrático que se haya en marcha y que, con todas las deficiencias que se le pueden señalar, va avanzando. Lo que comenzó como un mercado común del carbón y del acero, en el que participaba un puñadito de países, es ahora una mancomunidad de 25 naciones que han comenzado a eliminar las barreras que las separaban y que, además de ir integrando sus mercados, van al mismo tiempo armonizando sus instituciones y fijándose políticas comunes. Voy a leer hasta aquí porque lo más interesante es lo de la armonización de las instituciones. Así que, ¿qué podemos decir de estas instituciones y cuál es su posible armonización o su real armonización? Sí, claro. Es que ahí lo que hace Vargas Llosa es una declaración de lo que ahora llamamos europeísmo. Es decir, europeísmo ahora significa ser partidario, no de la unión política de Europa, sino de todo lo que diga las instituciones intergubernamentales que hay en Bruselas, porque son intergubernamentales, no son representativas del pueblo. Ni siquiera podríamos ahora hablar de pueblo, puesto que no existe una palabra, no existe un pueblo europeo, como si fuera una misma cosa y toda igual. Lo que existe ahora en los países miembros de esta organización internacional que se llama Unión Europea y que mucha gente le llama Europa, cuando no es lo mismo porque Europa es un concepto más bien geográfico, casi exclusivamente, no son representantes de los ciudadanos de estos estados miembros. Además, como es normal en una organización internacional, porque lo que es representado ahí en una organización internacional, aunque sea de integración y aunque sea sui generis como esta, son los estados. Y fundamentalmente los gobiernos de los estados miembros. Por eso siempre se habló, incluso reconocido por las propias instancias oficiales de la Unión Europea, de un déficit democrático. Pero no decimos nosotros no déficit, no, hay cero democracia. No es que haya menos democracia de la que tiene que haber, es que no hay representantes de los ciudadanos. Los miembros del Parlamento Europeo son simplemente empleados de los partidos, no representan a nadie, a sueldo, y elegidos por un sistema proporcional. Ni siquiera tienen la facultad legislativa exclusivamente, porque la tienen que compartir con el Consejo Europeo, que está formado por representantes de los gobiernos, que son los que realmente llevan la voz cantante desde el punto de vista legislativo a la hora de aprobar reglamentos y directivas junto con la Comisión Europea, que es un auténtico poder ejecutivo dentro de la organización. Y que, asimismo, ni siquiera tiene características de un sistema parlamentario en las que la Comisión Europea, como órgano ejecutivo principal, sea elegido por un Parlamento o por representantes de los ciudadanos. Entonces, una vez aquí, ¿qué dice el MCRC sobre esto? Bueno, pues nosotros, que nadie crea que pueda tacharnos de euroescépticos o anti-europeos, no, si nosotros nos encantaría que hubiera unos Estados Unidos de Europa. Otra cosa es que eso en la situación actual sea posible, porque para que eso fuera posible, primero, tendría que haber libertad política en cada uno de los Estados miembros, para que hubiera un proceso constituyente mediante el cual se aprobara una auténtica Constitución Europea. Y segundo, tendría que otros poderes mundiales fuertes, como Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos, pero bueno, la esfera anglosajona, se iban a oponer, yo pienso, de manera frontal a esta unión. Bien, entonces, ¿cómo funciona realmente la Unión Europea de manera eficaz? Pues como unión económica, como unión aduanera y de comercio. Eso es lo que sí hasta ahora ha demostrado que tiene cierto funcionamiento. Y sobre la unión monetaria ya existen dudas, porque sin poder formar un mercado de trabajo, por ejemplo, único, puesto que por los idiomas es absolutamente imposible que se forme, ya es difícil tener un área monetaria óptima, porque hay una fragmentación de mercados. Pero bueno, desde el punto de vista económico, todavía ha demostrado tener cierto sentido, aunque con muchos peligros y críticas que se le pueden hacer sobre los objetivos de política económica, que para aunar todos los intereses de política económica de veintidantos Estados miembros, también es muy difícil. En el caso de Grecia, el otro día pusieron una película en televisión que está basada, una película de Costa Lóbras, está basada en un libro que escribió Yanis Varoufakis, que fue el ministro de Finanzas Griego, que se opuso en el gobierno de Siriza a las directivas de la troika comunitaria, que intervino el país. Y se supone que es un país soberano, que no hay una república federal europea, entonces el país lo pusieron en almoneda, este hombre que debe ser un gran economista, y de hecho pues tiene bastante prestigio, lo que ocurre es que políticamente este señor dimite y ahora que vuelve a haber elecciones, hace un partido para reclamar o haciéndose deudor de la misma política que finalmente Cipras dejó de seguir y se dejó llevar por la troika comunitaria. ¿Qué poder, Juanjo, qué poder puede tener la Unión Europea para doblegar a un país que además hizo un referéndum, lo hizo el gobierno de Cipras, un referéndum para que la ciudadanía dijese si había que plantarle cara a la troika comunitaria? Y salió que sí. Porque Grecia ha estado lamentable, ¿no? Grecia está, como todos los Estados miembros, especialmente los de sur de Europa, absolutamente subordinada a la Unión Europea. De hecho, fijaros, el autor, el primer ministro actual, Mitsotakis, que es del partido, no a democracia, que es algo equivalente al Partido Popular, pues fijaros, él ha trabajado toda su vida, es un economista que trabajó toda su vida en el Chase Manhattan Bank, en Londres, y luego posteriormente en la otra consultora financiera, que es McKinsey, y luego posteriormente ya desembarcó en la política griega. Pero bueno, pues es algo parecido a lo que, a Draghi, un ejecutivo de estas grandes empresas financieras internacionales, colocado ahí para su... está absolutamente alineado con las directrices de la Troika. Además, Grecia es una economía que, claro, es poco productiva. Entonces, tiene una serie de elementos en la estructura económica que probablemente sí necesita una importante reformas, aunque, claro, incluso ha llegado a incrementar el peso de su industria algo en los últimos años, pero, claro, estos países, igual que nos pasa a España y a muchos países de Hispanoamérica, lo que necesitarían es una reindustrialización. Y bueno, dudo mucho que el gobierno de Grecia tenga la estrategia, porque sería una estrategia a largo plazo, igual que la española tampoco lo tiene, de reindustrialización, que es lo que realmente te garantiza una mayor independencia. Sí, lo que pasa es que ahí los jefes de la granja europea, o de la Unión Europea, hemos visto el declive de Alemania y el ascenso de Francia con Macron. Entonces, cuando la señora Merkel era aquello de rebelión en la granja, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, cuando la señora Merkel era la dueña y señora de la Unión Europea, como es el caso, estaba Merkel con el caso de Grecia, todo tipo de industrias alemanas y sobre todo la distribución, la alimentación se implantaron en España y lo siguen haciendo. Entonces, la Unión Europea no es una sociedad entre iguales, parece ser, al ser un grupo económico más que otra cosa, un grupo económico, quien tiene más industria es quien mejor va y quien la quiere tener, pues, tiene que haber, probablemente, presiones para que no lo haga, para que no haya esta industria. Esto es una especulación, pero yo creo que se puede demostrar con el caso griego. Y en el caso español es más evidente todavía porque a España se le exigió un desarme industrial a raíz de su adhesión a las comunidades europeas que, como recordaréis, lo realizó el gobierno de Felipe González, y entonces la industria se ha visto reducida en España a, yo creo que ahora es menos del, nos debe andar sobre el 13% del producto interior bruto cuando un país industrial o industrializado que siempre se ha utilizado como sinónimo de país desarrollado, pues, debería llegar al menos al 25% de del PIB, su industria, porque entonces si no, la alternativa de un país con un nivel industrial tan bajo es ser un proveedor exportador de materias primas, en el caso de España pues no tenemos mucha posibilidad de ello, o de un país de servicios, de turismo, etcétera, que es lo que, a lo que está destinado España por ahora. Y, bueno, también podría dedicarse también a una generación de energía, a través de las nuevas energías renovables, solar, etcétera, pero claro, eso tiene unas limitaciones. Entonces, claro, la situación del sur de Europa, Italia se puede llegar a salvar un poco, pero bueno, porque tiene mayor peso industrial, pero la situación del sur de Europa es comprometida respecto a los objetivos económicos de la Unión Europea, porque es que son muy difícilmente compatilizables, darnos cuenta que tenemos una zona norte de Europa con un nivel de productividad industrial muy alto, con un desempleo muy bajo, y en cambio un sur de Europa con unas tasas de desempleo altas, con menor nivel de industrialización, y entonces como artículo es una política económica compatible para toda esa región, es muy difícil porque, bueno, por ejemplo, durante el régimen de Franco también había grandes diferencias dentro de España, económicas, pero claro, había una gran diferencia, y es que desde las regiones menos desarrolladas como Extremadura o Andalucía o Castilla la Nueva o Castilla la Vieja podían emigrar al País Vasco o a Cataluña o a Madrid y desempeñar cualquier tipo de trabajo o tener un futuro, pero es que, pero porque era el mismo idioma, porque puedes estudiar, puedes desarrollar, pero si ahora los habitantes del sur de Europa quieren emigrar al norte para trabajar, como no hablan alemán ni hablan holandés ni hablan sueco, lo único que les queda son trabajos de menor nivel y con muy poca posibilidad de desarrollarse profesionalmente, entonces ahí está la gran diferencia que la imposibilidad de unir mercados de trabajo implica que la Unión Monetaria va a traer una serie de distorsiones muy difíciles de solucionar. La industria desde luego en España como dice la liquidó, se liquidó en el gobierno de Felipe González, el relumbrón de la Unión Europea, luego el relumbrón del euro, ¿te acuerdas de los mil euristas, y ahora cualquiera se parte la cara por un empleo de mil euros. El salario mínimo ahora en España son mil euros. Sí, son mil ochenta euros. Entonces, hasta no hace tanto tiempo España era una potencia en la construcción naval. Bien, es cierto que en el sudeste asiático tienen mano de obra esclavizada de países árabes que tienen turnos de doce horas y enlazan un turno con otro, pero al igual que también hacen coches y se siguen vendiendo Mercedes y Sob y Volvos y coches que por lo que destacan es por la calidad el sector naval español quizás y esto también es una especulación nuestro amigo Fulgencio del Hierro nos hubiese ilustrado más al respecto o nos hubiese ilustrado al respecto se podía haber mantenido esa me parece que se llama empresa nacional o azal ¿no? de construcción de hombre desde el punto de vista de los astilleros de carácter militar que es Navantia tienen un nivel muy bueno pero claro es una industria estratégica que se ha mantenido y va muy bien porque es una fábrica de armas navales pero luego los astilleros privados que son la mayoría medianos o pequeños pues han ido medio manteniéndose pero medio mal y luego los grandes astilleros públicos civiles eso es lo que se desmontó que España era una potencia y ya ahora no existe ahora no existe ahora los astilleros españoles civiles te hacen pues pesqueros a lo mejor para algún barco de tipo sí barcos pequeños y medianos mientras que otros países que no solo del sudeste asiático sino por ejemplo Corea del Sur no tiene esas condiciones laborales tan malas como en el sudeste asiático y sí es una potencia naval Corea del Sur y porque España lo ha dejado de ser y en cambio Corea del Sur que estaba mucho menos desarrollada que España en los años 60 y 70 ahora nos ha sobrepasado completamente no solo con el sector naval sino con empresas tecnológicas y fijaros Samsung y otras y las empresas automovilísticas es porque España no ha podido seguir ese camino por ejemplo de Corea del Sur de fortalecer la industria de la tecnología que es lo que nos hubiera venido bien pues porque las instituciones de la Unión Europea no les gustaba claro es evidente es pasar por el aro de la Unión Europea que es un aro que no no han hecho todos los o los 25 o 27 no sé cuántos somos ahora cuántos países son no es un aro que hayan hecho todos es un aro que han puesto precisamente los los alemanes que si viajas por Alemania por carretera Alemania es un polígono industrial o sea es ya no como la mancha la parte que yo conozco y y es un polígono industrial con sus casas no es la la Europa de los cafés que decía este Steiner y y entonces bueno pues a ellos les han dejado les han potenciado pero cuando aquí cuando el dictador murió en la cama pues los sucesores pues se se dejaron hacer que eso en materia para otro programa vamos a ir si quieres Juanjo al asunto de Grecia de la partidocracia griega ¿no? de cómo el mensaje que aquí está dando este Feijó que gobierne la lista más votada que por cierto bueno pues ya que está me parece vergonzoso ahora hay hay tortazos por estar en las listas ¿no? por por no perder el empleo ¿eh? está fatal el hay sombras nubarrones de de paro entre la casta política entonces el curioso sistema electoral que entra en vigor ahora con la repetición de las elecciones le da 50 escaños a la lista más votada es que es una lotería que le toca a la lista más votada ¿qué te parece? eso es algo que ya en Grecia se estableció si no recuerdo mal hace tiempo en el 2005 primero primero que le daban 40 escaños a la lista que había sacado más votos y luego eso lo derogaron y lo volvieron a a poner sobre creo no sé si en el 2014 o por ahí o algo sí por ahí o 15 no recuerdo bien y ya no eran 40 sino 50 y ahora se les da 50 50 y en las elecciones que se van a celebrar ahora se va se les va a dar 50 escaños a la lista que saque más votos porque claro si no ganas las elecciones y no sacas una mayoría suficiente pues entonces la ley te da los escaños eso es el horror de la partidocracia si el sistema proporcional ya es propio de las dictaduras y es una asquerosidad porque impide la representación es propio de un régimen autoritario ahora esto es mucho peor esto ya es el autoritarismo más absoluto o sea que ni siquiera bueno ya la propia la propia medida lo describe te regalo 50 escaños pero eso que es pero no queréis sistema proporcional entonces porque luego tenéis que dar 50 escaños reconocéis que el sistema proporcional no vale porque lo tenéis que corregir de esa manera pero lo seguís defendiendo no queréis otros porque por lo menos habría otros sistemas pero es que ya directamente regalar escaños y yo creo que es algo que aquí se está previendo también en España sí 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 aquí van buscando eso el PP y el PSOE como amos del cortijo lo que quieren es que les den 50 escaños al que saque más votos la lista entonces es todavía si el sistema proporcional ya es totalmente ilegítimo esa medida ya lo ilegitima ya del todo es algo absolutamente impresentable es que es la representación de un sentimiento no es representación política ¿sabes? sino que como no existe en toda Europa la representación política no es representación del ciudadano al que tiene sentimiento todos tenemos sentimiento pero digo al que tiene el sentimiento de pertenencia o de identificación en que se identifica con el con el partido este sentimiento y esta identificación se ve reforzada antes me representaba tantos y ahora me representan muchos más me representan 50 más claro y además sobre todo cuando esas partidos estatales que están ahí ni siquiera respetan las ideologías y los sentimientos que teóricamente representan con lo cual también es absurdo porque el único punto positivo que históricamente se le ha concedido al sistema proporcional es que representa proporcionalmente las ideologías existentes entre los votantes pero si ninguno de esos partidos respeta ya esas ideologías para que todas tienen la misma una ideología más o menos homogeneizada carente de valores totalmente entonces es lo que no representan nada lo único que antes representaban quizá a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX ahora ya no lo representan porque no lo respetan ni tienen esas ideologías que dicen tener con lo cual tampoco sirve para esa representación de sentimientos e ideologías tampoco no representan a nadie no representan sus intereses y la permanencia de las élites de ellos como élites y de la clase política y respecto a las ideologías pues bueno lo decía Antonio García Trevijano todas son falsas porque tienden a la universalización todas tienen cosas que son verdaderas pero se convierten en falsas cuando intentas universalizarlo o sea ponerlo todo en el mismo saco entonces eso no ha funcionado nunca no puede funcionar porque entre otras cosas porque nuestra especie vive pendiente de lo impredecible entonces lo impredecible puede acabar con cualquier cosa entonces lo impredecible es más difícil que pueda acabar con una democracia formal a que pueda acabar con cualquier engendro político de estos que 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 padecemos en Europa lo 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 de Grecia es que es es terrible o sea es terrible que regalen la representación o sea que que no importa quien gobierne o sea tú que has sacado eh vende mil votos más te regalo 50 diputados y así hay gobiernos estables ¿para qué son los gobiernos estables? pues o lo que ellos consideran gobiernos estables gobiernos manipulables quizás claro es que tienen en lugar de reconocer el sistema corporal señal no nos vale no vale para nada son capaces de cualquier cosa para no rectificar como esta medida estrambótica de regalar escaños son capaces de cualquier cosa antes de reconocer su orden luego vamos a ir terminando si quieres pero antes de de grabar leíste una cosa sobre la de la constitución griega que si no te importa reproducirlo para todos nuestros seguidores sobre la religión una de las cosas que nos llama mucho la atención a muchos españoles o que otros de otros países de la de la construcción griega del régimen griego es su su profesionalidad que también tiene una razón que es que al al independizarse Grecia en el siglo XIX del imperio otomano la religión ortodoxa griega es el gran signo de identidad de Grecia como país entonces tanto la monarquía griega como la república que estableció en 1975 siempre fueron confesionales incluso hasta creo que hablo de memoria porque no lo tengo claro ese dato pero creo que hasta 1986 incluso al presidente de Grecia se le exigía ser ser ortodoxo ser católico cristiano ortodoxo entonces ahí si en Grecia hay una además la los ortodoxos son un 95% de la población y bueno si este esto que tú te refieres es el el artículo lo tengo por aquí el artículo 3 de la de la constitución griega que establece las relaciones de la iglesia y el estado y que ve y es que regula la iglesia directa mira lo que dice regula la iglesia la religión dominante en Grecia es la de la iglesia ortodoxa oriental de Cristo la iglesia ortodoxa de Grecia que reconoce como cabeza nuestro señor Jesucristo está indisolublemente unida en cuanto al dogma a la gran iglesia de Constantinopla y a las demás iglesias cristianas homodoxas observando inmutablemente como las demás iglesias los santos cánones apostólicos y sinódicos así como las tradiciones sagradas es autocéfala y es administrada por el santo sínodo compuesto por todos los obispos en funciones y por el santo sínodo permanente luego dice no se opone ah perdón es que me estoy leyendo otro parfo luego dice el texto de las sagradas escrituras es inalterable y queda prohibida su traducción oficial en otra forma de lenguaje sin previo consentimiento de la iglesia de Constantinopla se entiende que no se puede traducir del griego a otro idioma sí claro qué regulación sí sí porque fíjate la la biblia se tradujo hace siglos ¿no? a otras a otras lenguas ¿no? en la iglesia católica claro entonces hombre Grecia y Egipto eran las perlas del imperio otomano y entonces el hasta que se formó la la actual Grecia pues había una influencia recíproca impresionante te comentaba antes también que culturalmente los la la música otomana algunos de sus mejores intérpretes son griegos porque pues oye es la música de sus padres y lo voy a lo puedo recomendar un músico griego que se llama Nikos Dimitriadis que no tiene así a simple vista un apellido otomano ni un nombre otomano pero es un extraordinario laudista y toca música otomana entonces las 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 influencias bueno pues pues quedan pero también y por terminar el gasto en defensa que me comentaste antes Juanjo que me acabo de acordar debido fundamentalmente a los contenciosos que mantiene Grecia con Turquía tanto sobre todo el más importante el que se inició a raíz de la de la invasión de Turquía de Chipre entonces creó un estado que es la República Turca del norte de Chipre que solo reconoce Turquía y el resto de la isla pues es la República de Chipre que es helénica y que está incondicionalmente apoyada por Grecia y que además ahora es vigo también de la Unión Europea Chipre Chipre está parte helénica y luego mantienen contenciosos sobre numerosas islas del mar helénico y eso implica también contenciosos sobre la delimitación del mar territorial y la zona económica exclusiva y todo esto entonces a eso se añade además la frontera común que siempre han tenido muchos conflictos por el asunto de la inmigración entonces porque Turquía no controla los focos migratorios y Grecia se queja de ese asunto y entonces siempre ha habido grandes tensiones entre Grecia y Turquía y los dos mantienen un gasto militar muy alto en el caso de Grecia últimamente lo han subido bastante como casi muchos países de Europa pero ya era muy alto ahora debe rondar casi el 4% del PIB que es muchísimo tener en cuenta que España no llega al 2% no llega al 2% sí y bueno y antes han tenido niveles mayores hace unas décadas tenían un nivel de gasto militar muy grande entonces pues sí sí el asunto de la defensa de la seguridad en Grecia es clave sobre todo por el asunto de su conflicto histórico con Turquía entonces son situaciones políticas es muy diferente la situación por estas características fundamentales de Grecia y el resto de los países del sur de Europa hay unas diferencias notables en este en este caso y eso también influye también en su identidad en su conciencia nacional que en Grecia es indiscutible que tienen un alto nivel de conciencia nacional no así en España por ejemplo esto es esto es un gran un gran tema para otro programa yo creo que lo podemos dejar aquí si quieres aunque siempre se me ocurren pues más cosas como los tentáculos pues eso de los que mandan en la en la Unión Europea y lo que comentabas al principio que ser europeísta no tiene por qué ser forzosamente y muchísimo menos ser apoyar la Unión Europea que ya vemos cómo se porta con independientemente del sistema bárbaro que tengan como es Grecia cómo se cómo se lo comieron la troika como el puerto más grande del Mediterráneo que es el Pireo que dos manos chinas y como bueno pues Alemania y supongo que hay algún depredador más pues se quedaría con lo poco que hubiera de industria lo poco que hubiera de valor así que nada yo si quieres pues ya cerramos le doy las gracias a nuestros seguidores les tengo que decir como siempre que le den el pulgarcito hacia arriba y que se suscriban a nuestro canal que siempre hay gente aquí cada vez que enciendan el YouTube o en iVox siempre estaremos Juanjo muchísimas gracias ha sido un placer estar este ratillo contigo y y nada más nos vemos en un nuevo episodio de escenario internacional muchas gracias a vosotros un abrazo amigos un abrazo un abrazo